bien vamos a hacer esto sencillo estoy de camino hacia el municipio de santa clara departamento de san vicente a una caravana que me han invitado y voy con personas especiales con actividad especial es decir voy con motociclistas como siempre que por cierto si quieres ver más de contenido motociclismo en mi canal te recomiendo que te vayas a la lista de reproducción y vas a hallar una lista que se llama fuera de lugar ok aquí voy a hacer la aclaración que luego cambie la lista de reproducción al nombre biker así que la vas a encontrar con este título biker justamente ahí es donde vas a encontrar todo el contenido biker dentro del canal de diodito tv bien y es que ya hay concentración de algunos compañeros biker aquí tenemos a los impulsos del salvador los micro biker que de hecho ando con ellos acá tenemos al cipi biker cipi biker y la charra por ahí la tengo saludos cipi biker bueno para todos los que nos van a ver lo que no nos van a ver y lo que no están viendo pues salud a calcetín aquí el dice que el hermano de pasión dice yo no sé hay intimidades aquí no se encuentran a los patanecos los patanecos saludos patanecos saludos saludos de verdad y también tenemos acá otros otros amigos saluden para de diodito tv buena onda de verdad y así se empieza a vivir el ambiente porque de acá realmente desconozco cómo va a ser la ruta pero ya hay concentración de compañeros chenguachen estoy compartiendo stickers de mi canal acá con mis amigos acá lo bonito de la cultura biker que uno siempre hace amigos nuevos o nuevos amigos como quieran decirlo y gracias de verdad en nuevos seguidores para el canal manden un saludo ahí para el canal un saludo para todos ahí verdad la verdad que estamos aquí muy felices de estar participando en esta caravana y de andar haciendo buenos amigos así que saludos para todos es buena onda lo que me interesa y me llamó muchísimo la atención la campaña que anda cuente claro es una campaña pues acuérdense de que todo lo que es el pelas las hembras más que todo están siendo como maltratadas desaparecidas y hace días pues nosotros los motociclistas aquí en el salvador como en guatemala que tengo conocimiento está la campaña ni una más pues entonces con gusto uno si usted es mujer y está en se siente en peligro busque algún motociclista que van a dar una señalización ya sea morada o cualquier motociclista que ande identificado con colores y usted acérquese y explique que usted está en peligro pues y con gusto cualquiera le va a ayudar así que ni una más y que buena onda de verdad algo bien importante aquí en el país y así como que vamos a ir quitando esa cultura machista de la que hemos venido luchando bastante verdad y buena onda gracias de verdad seguimos con el canal saluda en el tron saluda en el tron y así emprendimos nuestro viaje hacia santa clara del departamento de san vicente y justamente como lo predije no estábamos pre saluda en el tron saluda en el tron saluda en el tron al llegar al municipio de santa clara me di cuenta que era un desfile del correo el cual estaba bastante organizado teníamos bandas de paz, gachiporras, titiriteros, también estaban las gigantes de jokoro, el cipitillo y otras entidades mitológicas que se estaban ya preparando para salir saluda en el tron 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 saluda en el tron